Yo, yo, yo Me se están dando demasiada pompa Y son la copia de la copia y ya me agobian Otro día más que pienso sin liarme a hostias Pero las malas formas ya no adornan No busco la gloria ni la honra Pido mi jornal Las bocas se cierran solas porque no entendéis ni media Estoy a solas para que no me comáis la oreja aquí Si nunca has dado un palo al agua no puedes mojar Te, ¿estáis de coña al parecer o qué? Ya no sonrío a lo que vengan a sale como se cree Hay que protestar hasta rompernos Si la única bandera que conocéis es la de un puto linier Tengo una piba que me cuida si me destrozo Y aunque me deje mañana no la bajo de su trono Me como el tarro Si te infravaloro y no tiro del carro Que si te agarro ya no te suelto Tesoro Me desmarco del pelotón y apelo tontos No me echaron en falta y por eso me sobro Buscando un hombro Huyendo de los escombros No controlo mis prontos ni yo mismo me soporto ya Perdí la cuenta por la cuenta que me trae Por la mierda que no sabéis porque no todos caen La peña no se cansa nunca de liártela Salgo un viernes y sin planes a ver si algo me distrae Vaya tela, calla y quématela Voy con la cara gacha pa' evitar la mirada de esos parguelas Vaya tela, vaya tela de verdad Que no se consigue nada por el hecho de dar pena Hasta tu ángel te la guarda Vigila tus espaldas, en la amabilidad se esconden trampas Esta habilidad es lo que busco y no me aguanta Pero Carlos se sigue sobrando con las bombas que me manda Deje una cabina terminar y un pastizal en birras Y hoy en día ya me da igual si me pían Mira al frente y me pongo las pilas Entre dientes sueltan las mentiras Entre cien que me maldecían Ya les dejé, joder a ver si ahora me tiran No juego ningún papel, no vivo de fantasías Flotando y hundido cría más y te la lían Mandar a Sofía al filo, esa es mi filosofía Entre dientes, entre tantos y entre tontos que me mienten Entregando el tiempo a los de siempre Entre tantos tontos Tantos El tiempo pa' los de siempre Entre dientes, entre tantos y entre tontos que me mienten Entregando el tiempo a los de siempre Entre tantos tontos Entre dientes El tiempo pa' los de siempre Huye si no me cumples, aunque no te guste Todo se empudre Rappers de burdel, aquí no me escupen Lideralo Muller Lo cutre no repercute No busquen si no discurren Un 10 para mi urbe, oculta el router y quedaron en mute Solo piensa Que el esfuerzo no siempre tiene su puta recompensa Solo piensa O deja de pensarlo y prensa